Volvemos a reiterar la actividad que tiene el sindicato, como todos los años. Otros años habíamos ido a la ciudad de los niños, en varias oportunidades. Otras veces hemos hecho festejado acá en el Club de Arquitectura. Y este año, bueno, tenemos la suerte de la posibilidad de llevar a los chicos al Zoológico de Luján. ¿Cómo se hace Ulises para poder participar de la excursión, que es este sábado? Sí, se tienen que venir a anotar acá a la sede, hasta mañana a las 4 de la tarde, traer el recibo de sueldo y los DNI de los chicos, para todos los afiliados y sus hijos hasta 14 años. ¿Qué comprende la excursión? ¿Salen por la mañana, pasan todo el día, van a almorzar? En realidad salimos el sábado a las 8 de la mañana. La idea es compartir el día, festejarle a los chicos, que disfruten esta nueva idea nuestra, de innovar y llevarlos al Zoológico de Rodríguez. La comida parte por cada uno de los afiliados y su grupo familiar, y nosotros estaremos acompañando con algunas cositas. ¿Qué cantidad pueden viajar, qué cupos tienen? Por eso es importante anotarse. En realidad no hay cupos, o sea, es para la totalidad de los que vengan anotados. El registro es nada más que para tener comodidad y para que todos los afiliados puedan viajar cómodamente, sentados y no tengamos ningún tipo de traspiesto de ese día. Marcelo, ¿es para todos los afiliados, para todas las áreas y hay tiempo hasta mañana entonces? Sí, como hizo Ulis, el cupo es ilimitado, o sea, libre, así que tienen tiempo de anotarse hasta mañana a las 16 horas. Hasta mañana jueves a las 4 de la tarde, anotarse acá en la sede, traer recibo de sueldo, fotocopio de DNI, y los esperamos a todos para pasar un día del niño este sábado 8 en el Zoológico de Luján. ¿A qué hora salen y de dónde? De acá desde la sede van a estar los micros, vamos a estar todos para acompañarlos y esperándolos con mucha alegría para compartir a los chicos. Ya se viene la temporada de calor y sé que tienen un proyecto importante que es el camping, ¿y qué etapa está eso? Eso está, por suerte, avanzando bien de a poquito, si Dios quiere ya comienzan las horas estos días del tema del vestuario y otras cosas, así que bueno, de a poquito vamos creciendo. Sí, como sabés, yo soy parte del consejo directivo de esta federación y me tocó junto con otro compañero recorrer el interior de la provincia. Muchos compañeros inundados en la zona de Chascomús, Lezama, Pila, Castelli, General Melguerano. La verdad que una cosa es contarle y otra cosa es estar en el lugar. Realmente es increíble lo que pasa en los compañeros. ¿Cómo encontraron justamente a toda esa zona? En Moreno también hubo lugares inundados. En Moreno también hubo inundados, pero allá se nota mucho más. De hecho, por eso mismo la federación tomó nota, nos mandó a nosotros como representantes de ello y fuimos con agua, fuimos con donaciones. La verdad que fue un trabajo exitoso.